¡Suscríbete al canal! ¡Todos! ¿Y si no ven? Esto es importante y no puedo esperar. No quiero que nada me salga mal, ¿entienden? No quiero sorpresas. Ya lo de Adolfo está controlado y cancelado. Así que si tú estás de acuerdo conmigo, no hay ninguna forma ni manera en que Mauricio pueda hacer negocio con la gente de Miami. Bien, ¿qué me dices? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Ustedes no se acuerdan que yo empecé a trabajar porque en esta casa se necesitaba plata? Si yo comienzo a estudiar, no voy a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. No me va a dar tiempo, bueno, ni de matar a los tigritos, eso que yo siempre me mataba, que es la piñata y el matrimonio y la cuestión. Mira, aquí la que le está fallando la memoria es a usted, señorita, porque usted no se acuerda que usted trajo bastante dinero a esta casa. Es más, fue la única que trajo real. Bueno, ahora nos toca a nosotros, metele pecho al asunto, mija. Nos vayas a atender. Mira, Juana, está visto que ese tipo te va a seguir llamando, te va a seguir buscando, molestándote, pero yo siento que la mejor manera de que tú lo enfrentes a él es justamente, nada, pues, recomenzando tu vida justo donde la dejaste. Sí, qué bonito. ¿Y qué hago con el muchacho? ¿Lo dejo? ¿Lo voto? ¿Cómo? Bueno, pero es que, ¿cómo se hace desde el principio? Eso es lo que me estás diciendo. Ya va, mi Juana, estás equivocada, mi amor, porque ese niño que llevas adentro ya es un Pérez. Un Pérez tal cual como nosotros. Ese derecho nadie se lo va a quitar. Epa, 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 o una Pérez, porque tú no sabes. Ah, no, yo sí sé. Ay, esta va a ser hebrita. Ay, Tom Bailey, mi Juana, que se nos va a graduar. ¿Qué tal? Sí. Ojo, no es justo que me pongas tan nerviosa, chico. Yo me voy a venir enfermando de los nervios por tu culpa. Si querés triunfar en el mundo de los negocios, deciré que tienes que aprender a ser más fuerte. ¿Tú estás seguro de lo que quieres hacer? ¿No será eso motivo de la rabia que tienes y de todo lo que está pasando con Mauricio y Carlota? Por favor, ¿qué importa la razón? Lo que importa es que tenemos que rechazar la propuesta de Mauricio, ¿sí? Eso significaría el cierre de la revista. Eso significaría la compra de la revista. Nuestra revista renacería de hecho. Además, no olvides que tú recibirías una importante cantidad. Y vamos a estar claros de si de ella, entre nosotros dos sabemos perfectamente que a ti nunca te interesó la revista. No. En eso estamos claros. La revista no. Pero Mauricio sí. Sí, Mauricio. Despierta, despierta. Ya está aquí en una habitación. Ok, te la pongo. Chao. No, si ahora sí llama, ¿no? Mamá, cálmese. Mauricio, mi amor, ¿cómo estás? Me hace mucha falta. ¿Vienes ahora para acá? No, no, ahora no, Carlota. Ahora tengo la reunión de accionistas y, bueno, de verdad no tengo tiempo de ir. Pero me alegra saber que me estás recuperando. Bueno, sí, eso creo. Pero me duele mucho la cabeza. Ay, vas a venir. ¿No te tardes mucho? No, no lo sé, Carlota. No lo sé, pero apenas me libere, bueno, voy para allá. Bueno, está bien. No te tardes. Te espero. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Mauricio, me acabo de enterar del accidente que tuvo Carlota. De verdad que lo siento, Val. ¿Cómo está ella? Bueno, acabo de hablar con ella por teléfono y al parecer, bueno, se está recuperando. Qué bueno. Qué bueno. Yo sé que Carlota se va a poner muy bien. Sí, ojalá se recupere de un todo pronto. Bien, por favor, ¿qué tal si vamos al grano, verdad? Porque no es que a mí ahora me resulta grato venir a compartir mi tiempo contigo en esta oficina. ¿Qué tal si empezamos? Pues sí, yo pienso que no hace falta introducción. Yo creo que todos sabemos para qué estamos acá y que el futuro de la revista depende de lo que decidamos en esta reunión. Ya sabes, solo tratamiento de rutina. Lo que sí le digo es que ya está mucho mejor. Ay, muchas gracias, doctor, por todo lo que hizo por ella. Hasta luego. Hasta luego. Ay, mamá, pensé que nunca nos íbamos a quedar a solas. ¿Qué fue, hija? ¿Qué le pasó? ¿Este como que volvió? ¿Qué pasa? Es que no tiene más confusión. Mamá, ¿qué confusión y qué confusión? Yo estoy bien. Y de confundida no tengo ni esto. ¿Cómo así, mija? Si hasta hace un rato usted no se acordaba de nada. Pero bueno, mamá, parece que no me conociera, chica. ¿Tú no ves lo que yo estoy haciendo? ¿Qué será, mija? Ay, primero que nada, quítame esa cara, mamá, que yo estoy bien. Lo que pasa es que mientras yo estaba en el cubículo de terapia, yo me di cuenta que Mauricio estaba muy pendiente de mí y muy preocupado. Sería una idiota no aprovechar eso. ¿Tú crees que tu hijita va a desperdiciar esa oportunidad? A mí me sigue pareciendo buena idea la asociación con la gente de Miami. Yo no veo por qué esa actitud tan drástica. No, ni yo estoy de acuerdo. Aquí tengo copia de los balances y consiguieron... Ya basta de estar dando tanta vuelta a un negocio. ¿Es viable o no lo es? Así que yo no quiero perder el tiempo en reuniones de este tipo. Bueno, yo no considero que esto es una pérdida de tiempo. Pues yo sí, chico. De manera que si no les importa, yo exijo que vayamos al grano. Vamos a la votación. Ay, mija, usted no sabe la alegría que me da verla así, otra vez, llenita de vida, con su mente clarita, mi amor, porque es que yo pensé que la habíamos perdido. No, mamá, no te vayas a poner a llorar, que necesitamos el tiempo para hablar. Pues no puedo controlar la emoción, Carlotica. Ay, escúchame bien. Nadie más debe saber que yo estoy recuperada, mamá. ¿Me estás entendiendo? Pero cómo... Nadie más. Hija, pero ¿cómo es posible? Usted no sabe que su papá está como loco desde que usted tuvo el accidente. Me parece que no es justo ponerle esa preocupación encima, ¿no? Mamá, por favor, entiéndeme. Mauricio tiene que seguir creyendo que yo estoy mal. Ay, pues, mija, yo no sé. Y eso no será peligroso. ¿Y si se le descubre la trola, mija? Ay, mamá, a mí nadie me va a descubrir ninguna trola. Yo necesito recuperarme de matrimonio y tú me tienes que ayudar. Cuento con eso. Pues, mija, ¿y los médicos? ¿Cómo va a ser usted para engañar a los médicos también, Carlotica? Ay, confía en mí. Yo sé lo que hago. Tú nada más sígueme el juego. Ay, Carlotica, no sé. Lo harás. Si de verdad me quiere ver totalmente recuperada, claro. Ay, pues, claro que sí, mi amor. Es lo que más quiero en esta vida. Bueno, entonces ya tú sabes lo que tienes que hacer. Para todo el mundo yo sigo muy delicada, mamá. Yo me encargaré de ir recordando a conveniencia a lo que me interese. Ay, mamá. Bien, ya yo di mi voto en contra y Adolfo el suyo a favor. Solo falta el voto de decir. Mire, que por supuesto también será en contra, ¿no? ¿No? Lo pensé. Lo pensé mucho y... Y finalmente decidí que... Bueno, que... Que mi voto será... Pensando en un futuro. ¿Eso qué significa? Que voy a dar mi voto en apoyo de Mauricio. Solo a tu lado quiero vivir Sin ti me... Es muy difícil de creer El amor de mi vida... Hola, Aves. Hola, mía. ¿Y eso? ¿Cuándo te salió la barriga? Oh, ya vi. Ay, no, Aves, ya. No me... No me mires así. Lo que pasa es que... No tenía que ponerme porque aquí nada me entra. No me entran los pantalones, no me entran las camisas, no me entra nada. Entonces, bueno, me encontré esto en una cajita ahí de regalas. Yo me imagino que mi mamá me lo iba a dar en algún momento. Pero no lo había hecho, así que... Ay, Dios. Bueno, me la puso, fue lo único que me entró. ¿Cómo me veo? Ay, pero mía, ¿cómo te vas a ver? Bella, mi amor, bella. No, sí, de lujo me veo. Ay, Dios. Ay, no sé, a ver. Antes me entraba mi ropa, ¿no? Mis blue jeans apretaditos, pero me entraban. Y de repente, de la noche a la mañana, ¡pum! Explotea. Ay, qué cosa tan fe. Ay, mía, pero sí. Es natural, mi vida, que te sientas así, pero... Si llevas una vidita ahí dentro de ti... Los primeros meses uno ni lo siente. Pero después, cuando el niño se va formando, ya va mostrando su carácter. Casi que uno le adivina el carácter. Desde la barriguita. Ana, esa no me dejaba dormir en paz. En cambio, Manolito, ese me mecía. Ay, me mecía. Ay, tan bello. Ah, mira, ¿y tú sabes dónde estaba mi mamá? ¿Papá dónde fue? Bueno, porque, claro, le saqué el regalo así, que sin decirle, entonces... Bueno, no sé, digo, ¿tú sabes dónde está mi mamá? No, no, mi amor, no sé dónde era tu mamá. Bueno, pero si quieres hablar con tu titi, él está en el patio, está, no sé, arreglando algo. Un invento de no sé qué cosa para vender. Ay, no sé, no sé, algo de eso. Ay, ya me da tanta cosa no poder ayudarlos. Ay, mi vida. Ay, mi vida. Ay, a veces estamos tan perdidos que... Que la única manera que encuentra Dios para avisarnos es derrumbarnos lo que construimos. Y, bueno, para decirnos que, bueno, que vamos por el camino equivocado y que debemos comenzar de nuevo. Y ahí es donde no hay que tener miedo, mi vida, ¿eh? Y echar para adelante y volver a empezar. Felicitaciones, Mauricio. Bueno, y a la señora Rojas, su decisión es muy sabia. Gracias. Me asombra decirle, la verdad, que yo no esperaba esto. Un momento, aquí, aquí hay un error. Deciré se equivocó. ¿No es verdad, Deciré? No. No me equivoqué. Voté a favor, eso fue lo que hice. Sí, 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 claro, claro. Votaste a favor. Y, bueno, te equivocaste, obviamente, porque yo te voy a explicar. Votar a favor significa que apoyas lo que Mauricio quiere hacer con la revista. Eso es justamente lo que quiero hacer. Pienso que la alianza con la gente de Miami es lo mejor para el futuro de la revista. Y Mauricio tiene todo mi apoyo. Hola. Qué bueno que estás aquí. Listones de madera. Eso lo consigo por aquí cerquita. Cuatro docenas. De franelas, blancas. S, M, L. Pinturas. Bueno, yo creo que con cuatro docenas está bien para comenzar. Voy. Upa. Ay, no me pongas esa cara. Y vas a la forma, mira que vienen son de paz. ¿De paz? Sí, de paz. O bueno, mírame, como a ti te parezca mejor. Como una amiga, como vecina de alguien. Que se preocupa por lo que le está pasando a ti y a toda tu familia. Créeme, Manuel, que te estoy hablando con el corazón. ¿O es que tú crees que yo soy un monstruo? No, Manuel. Bueno, yo siento mucho lo que pasó en el cumpleaños de Juana. De verdad. A mí, todo lo que tenga que ver con tu familia y contigo me importa mucho. Escríbelo que esto no se queda así. Sé que te sorprendí. Y sé también que estás molesto conmigo por haberme metido en tu vida y haberle dicho a esa muchacha toda la verdad. Pues, pues sí. ¿Y qué ha pasado con ella? Prefiero no hablar de mi vida personal en este momento, Lucía. Claro. Es verdad. Tu vida personal está en una encrucijada en este momento y ya bastante tiene con todo lo que te está pasando para que encima se te cayera lo de la revista. Por eso yo voté a tu favor. ¿Y te lo agradezco? Un día te dije que yo no podía separar lo profesional de lo personal, ¿te acuerdas? Sí, pero bueno, te diré. Con el tiempo aprenderás a hacerlo, ¿no? Puede que sí, pero no sé si me interesa aprender eso. Así que si te soy sincera y clara, Mauricio, hay un sentimiento, hay un cariño muy especial que yo no me lo puedo negar. Y por eso te apoyé, Mauricio. Aunque sé que esto no es fácil de entender, me parece que sé que es muy difícil de creer. El amor de mi vida, Mauricio. Dime, no sé, aprobaron el reconteo de votos, háblame. ¿Qué reconteo? ¡Un carajo, chico! Cuando le pregunté a la... No sé cómo llamar a la perra esta si estaba de acuerdo con la proposición de Mauricio. Se puso a temblar y ¿sabes qué dijo? No, padre, no tengo ni idea. Pero viendo el estado en que estás, me imagino que dijo que sí. Ah, que aprobaba la decisión de Mauricio. Eso. Tú me vas a perdonar, mi querido padre, pero muchas veces yo te lo dije. Te traicionó, ¿no? ¿De verdad que te traicionó? Por favor, Reni, tienes que ayudarme a saber dónde está Rogelio. No, no, mira, yo lo siento. Y aquí lo que soy es un motorizado. Yo detective no he sido ni quiero ser. Reni, te lo estoy pidiendo de corazón, chico. No. Aquí yo no confío en nadie, va. Ay, papaito, yo sí confía. En papaito yo sí con todo y lo marginalucho que es. No, 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 que va, que va. Reni, chico, tienes que ayudarme, ¿vale? Ese hombre... Bueno, está bien. No lo hagas por mí. Entonces hazlo... Hazlo por la vieja de Uri, que te lo supo. Ay, tú y te las haces todas más una, ¿vale? Tú sabías que si me tocara la tecla de la vieja Ibir y este que está aquí, yo hace... Está bien, pues, yo averigua, yo averigua. Pero que conte que lo hago por la abuelucha y no lo hago por ti. Por ti. Tú sabes que mi vida está en este momento más enredada que nunca. Pero sentí de pronto una fuerza y unas ganas que no sé cómo explicarte. Unas ganas, eso me gusta. Tengo ganas de estar viva. ¿Sabes? Yo no sabía así llamarte. ¿Y por qué? Bueno, tú sabes, porque como me invitaste a tu cumpleaños y la cuestión... Ande mía, sí, bueno. Y no fui, pues, imagínate. No, hombre, chico, mira, este, yo podría perder aquí todo el tiempo del mundo pidiendo explicaciones, pero ¿sabes qué? No quiero explicaciones, no quiero más explicaciones en mi vida. No, las explicaciones no sirven para nada. Lo que sirven son para, no sé, para nada. Mejor dicho, para nada. No sirven para nada. Está súper rara, ¿no sabes? ¿En serio? ¿Tú dices? Bueno, yo creo que cuando las cosas se me complican a mí en la vida, yo soy de ese tipo de personas que necesitas sacar la cabeza del agua para respirar. Ah, o sea que por eso es que estás acá, para respirar. Por eso estoy aquí, para respirar. Yo no sé, Ana. Mira, la última vez que estuvimos juntos, la que se puso con mingonería, fui. Este es tú, o sea... Bueno, lo que pasa es que a lo mejor yo no me había dado cuenta del tiempo que tengo sola, ¿ves? Y te confieso que la última vez que nos vimos, desde esa vez no he hecho sino decirme y repetirme la cartilla de buena conducta y de moralidad y el comportamiento que debe tener la mujer. El problema es que el cuerpo nos pide otra cosa. La verdad es que yo estoy muy asombrado, Enriqueta. Es que, es que mira, para mí no es tan fácil confiar en decir ella. Ya he demostrado demasiadas veces ser una mujer sin escrúpulos. Sí, pero... ¿Qué fue lo que hizo en la reunión? Bueno, votó a mi favor. Mauricio, pero... ¿Eso quiere decir que...? Sí, que la revista se nos salva, Enriqueta. Ah, pero eso sí es una buena noticia, Mauricio. Yo de verdad que nunca me esperaba el apoyo de deciré. Yo tampoco. Pero no te creas que Rogelio lo va a aceptar tan fácilmente. Deciré yo creo que ya misma no está muy clara en lo que todo esto significa. Mira, no importan las pruebas que te estés poniendo la vida. Tú debes continuar, seguir tus estudios, echar pa'lante y ya, mija. Ay, ya, vi como si fuera tan fácil. ¿Y qué hago? Me las echo al hombro y ya. Como si yo hubiese nacido en cuna de oro y listo. No puede ser. Ay, mija, pero... Bueno, usted ya hizo lo que pudo. Ahora nos toca a nosotros. Y su Titi, su mamá y yo decidimos que a usted le toca lo que le toca, mija. Terminar de crecer. Y que nos traiga a esta casa el diploma de liceo. ¿Sí, mija? Ay, ya, vi, qué cosa. Yo de verdad ahorita estoy sin voluntad, sinceramente. Yo hago lo que ustedes me digan. Sí, eso es, mija. Sí. Pero hay algo importante que yo tengo que hacer ahorita. Sí, ¿y qué será eso importante? Tengo que ir a la revista. Tengo que renunciar. ¿Pero que ir a la revista cuando ahora? Sí, a mí ahora. Tú no eres la que dice que hay que enfrentar las cosas en el momento, cuando tiene que ser. Sí, bueno, pero... Pero irás con Manolito, ¿no? No, a mí. Esto lo tengo que hacer yo sola. Ustedes no me pueden cuidar ya. Chao. Me invito. Enriqueta, vine aquí justamente a entregarte mi artículo. Pero supongo que será mejor en otra ocasión, ¿no? No, no, David. Esta ocasión es tan buena como cualquier otra. Bueno, y lo último que supe fue que el chivo gordo mayor le dijo al chivo gordo menor que tú sabes que este tipo así me queda pesado a mí y vale. Tú sabes, el que le maneja las cuentas de la empresa. Rogelio todavía sigue reunido con Alfredo y esa reunión debe estar que arde. ¿Que arde? ¿Y por qué? ¿Eso como que arde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y eso a ti qué te importa, metiche? Mira, mejor estate pendiente. Apenas esa reunión termine me avisas. Mira, moca, que yo no sé si a mí me conviene estarte haciendo favores a ti, oíste. Que yo sepa, ya mi día terminó que yo sepa, así que moca. Mira, y que yo sepa, no. Toma este dinero para que le compres a mi mamá cualquier cosa que necesite. Agarra. No, ¿y de cuándo tú eres buena hija? Manija. Mira, hazme el favor y déjate ya de estarme poniendo sobrenombres, ¿ok? Así que vete de aquí, vamos. Fuera de aquí, ya. Sí. Ya fue. Epa, me pongo acá. Bueno. No quiero ni siquiera saber lo que pasó en esa reunión porque por desgracia me imagino. Pero de todas maneras, por no dejar. ¿Cuándo es que bajamos a la Santa María? Pues, gracias a mí, la asociación con la gente de Miami se va a dar. La revista está salvada. Ah, no sé, David, si necesitas hablar con Enriqueta, adelante, por mí no hay ningún problema. Vale. Aunque tienes todo lo que me pediste. Gracias. Ah, por cierto, Mauricio, y disculpa. Lo que pasa es que yo vine aquí a escribir y resulta que no sé si tú todavía deseas que yo siga trabajando acá. Bueno, la verdad es que todavía no he pensado en eso, pero no sé, decidelo tú. Supuse que te ibas a lavar las manos, como siempre. Mira, David, no busques más enfrentamientos, sí, de verdad, mira, yo odio la violencia. A mí no me gusta estar en esto, y mucho menos cuando se trata de un amigo, chico. No, qué me digo, chico, si es para ti siempre he sido un empleado más, y como empleado te digo que mi cargo está a tu disposición. No, siempre lo he tenido presente, David, de eso no te queda la menor duda. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Ey, 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 ya va, ya va, ya va, vamos a tomarnos un tiempito aquí para pensar, ¿sí? Para estar seguros de que las decisiones que se tomen aquí van a ser las correctas. Escúchame, Enriqueta, yo estoy más que claro que Mauricio no quiere que yo siga trabajando aquí en la revista, pero resulta que yo quiero escuchar lo de su boca. Dímelo en mi cara, como debe ser, como corresponde. Si te soy sincero, para mí no es nada agradable cruzarme contigo cada rato, pero mira, David, yo no voy a despedir a un excelente columnista por un asunto personal. Así que mira, tu jefe inmediato es Enriqueta, y no sé, entiéndete con ella, ¿ok? Sí, pero... Pero nada, David, si tú te quieres ir, esa es tu decisión, ¿ok? Yo no voy a hacer nada, no voy a rogarte para pedirte los contrarios, por favor, permiso. Agarra fuerte, duro, duro, dale, ahí, eso. Aquí tiene, Manuelito, unos refresquitos para aplacar la cena. Ay, gracias, don José. Ay, gracias, mamá. ¿Y esto qué es, mío? Esto es una maquinita, bueno, artesanal que estoy montando para imprimir flanelas. ¿Franelas? Ajá. Sí, bueno, ¿qué estabas pensando, mamá? Me parece un buen negocio, tú sabes, eso de imprimir flanelas para redondearnos un dinerito extra. Ah, bueno, tú sabrás. Y mamá, hablando de otra cosa, Juana, ¿dónde está? Ah, bueno, ella salió, mío. ¿Cómo que salió? ¿Para dónde? Bueno, dijo que iba a la revista a poner su renuncia. ¿Cómo es la cosa? ¿Y qué, que fue sola a la revista? Que yo no puedo entender cómo Mauricio se atreve a continuar actuando como, como si nada hubiera sucedido. David, eso tampoco es así. A mí me consta que Mauricio está muy afectado con toda esta situación. Yo no me confío mucho en eso. David, mira, yo sé que la situación entre Mauricio y tú está bastante tensa. Pero, David, tú tienes que reconocer que tú has actuado muy, muy grosero innecesariamente. David, además, tienes que reconocerle a Mauricio que otro en su posición te saca de la revista. Mira, ¿tú sabes qué? A mí no me interesa continuar trabajando acá. Y si lo hago es por una sola razón. Porque Juana me necesita. Necesita de mi ayuda. Esa es la única razón por la cual yo tengo que trabajar en este lugar. Pero a mí, Mauricio, no me engaña más. No me engaña más. No, deja eso, no le pares a eso, no le pares a eso. No le pares a eso. Sí, tú dices. Proca, comerte un gordijito. ¿Sí? Sí. ¿En serio? ¿Qué? ¿Buena noticia? Ten paciencia, Armando. Ya, Mauricio les va a informar de qué se trata. Baby reservada como siempre. David, ¿por qué tú no vas y te integras ahí a nosotros? No sé, porque si nos reunieron debe ser algo muy importante, ¿no? No, gracias, Brande. Yo me siento muy bien aquí. Gracias. Alfredo, ¿qué le pasaba a papá? Bueno, ¿y para qué será que nos tienes tanto rato aquí esperando? A ver si hay vida o morimos para siempre, chivita. Ay, chico, Popeye. Ay, aprovechemos y disfrutemos del paisaje. El bello paisaje. Bueno, mientras se pueda, ¿no? Oye, a ti como que te guste un vertigo, ¿no? Bueno, ¿y a quién no? Bueno, cállense, que vean muy bien ellos. Gracias a todos por esperar. Los reuní aquí para... para darles una importante y muy buena noticia. ¿Y eso que aquí no hay nadie? ¿Dónde está Dora? Bueno, Juana. A lo que viniste. Yo sé que para muchos de ustedes la revista, más que un trabajo, es una vocación. Y hoy en la Junta de Accionistas se tomó la decisión de apoyar la asociación con Miami. Bueno, yo de verdad agradezco la confianza de todos ustedes y... y gracias al apoyo de CIDE también tengo que reconocerlo, es que se va a dar esta asociación. Sería injusto no reconocerlo. Así que, bueno, yo considero que todos le debemos a ella que la revista siga abierta, ¿no? y que podamos ahora seguir teniendo la oportunidad de seguir creciendo. ¿Qué es lo que te pasa? Ah, ya sé que es lo que te pasa a ti. ¿No será que eres tú la que está enamorada de Mauricio? La verdad es que me sorprende lo hábil que ha sido Mauricio para engañarte, Juana. ¿Sabes una cosa? Para mí es él quien está enamorado de mí. Con permiso. Sí, sí, adelante. Rafaelito quería ver a Carlota. Sí. Bueno, yo le dije que de repente, pues, ella todavía no lo podría reconocer, porque eso es lo que dicen los médicos, ¿verdad? Ya te despertaste, Carlota. Ven, amor, ven. Dame un abrazo. Ay, qué belleza, mija. Supremo, mire cómo está. Está un poquito delicada, mi hijo. Pero qué distinto el de madre es suyo, mi amor. Fíjese que sí lo reconoció, ¿no? Sí. Qué bueno, ¿verdad? Ay, sí. Ya, yo me preocupo mucho por ti, Carlota. Sí, yo también. Estuve pensando mucho en ti. Qué bueno que no te pasó nada y que estás bien, mi amor. Ven, otro abracito. Ay, qué belleza. Bueno, señorita, yo pienso que la ocasión es propicia para un brindis. Ay, ya me inventa. Enviemos una comisión a la licorería, pero no, mejor yo organizo la vaca. Por pelle, qué vaca ni qué vaca. ¿Te se te olvida que la esposa de Mauricio está hospitalizada? Ah, sí, verdad. Yo siempre metiendo la pata. No, no, no te preocupes, por pelle, por favor. Es natural que te dejes llevar por la emoción y, bueno, por la situación. Pero que alguien vaya a comprar algo para celebrar por la revista. Sí, yo no tengo ningún problema, por favor. ¿Quién lo diría, no? Bueno, deciré, gracias por salvarnos el pellejo. De nada, no faltaba más. Espero que de ahora en adelante lo sepas conservar por ti misma. Ay, yo dejé la recepción sola. Seguro piensan que la revista cerró. Mejor me voy. Ay, mi amor, qué bello te ves, chico. ¿Será eso posible? ¿Que te veas más bello ahora? ¿O seré yo que te puse así? ¿Quién sabe? Yo, yo sé. Yo también me siento preciosa. Después de ese baño de amor que me diste. ¿Tú no me lo ves? No. Yo te veo igualita. Déjense cosas tuyas, Ana. Bueno, a lo mejor es que para ti es de lo más normal. Ay, pero yo sí, yo me siento chévere. Ay, ya decía que tenía tanto tiempo que no me sentía así que estoy que exploto. Si tú lo dices. ¿Y qué? ¿Tú tienes muchas mujeres a las que le haces el amor? No, no, vale. Solo contigo, mi vida. Ah, sí, ya que te lo voy a creer. Claro, cómo no. Pero, ¿sabes qué? No me importa. Lo importante es que de ahora en adelante no se lo haga más nadie. Ay, qué, ay, cómo es posible. Qué pérdida de tiempo, Dios mío. Cómo yo tenía tanto tiempo sin esto. Ya se me estaba olvidando. ¿Sabes qué, Carlos? Te adoro. Bueno, ahora sí es verdad que me voy de verdad. No me despido más. Ya. Bueno, muchas gracias, señora Azucena, ¿oyó? Bien, qué bien. Y tú, Manolito, sigue pa'lante con el negocio de las franelas, que yo sé que vas a llegar bien lejos. Ajá. Bueno. Bueno, gracias. Chao. Y que los ángeles, dígan amén. Gracias. Gracias. Chao, hombre. Chao. Salvador. Salvador. Pero qué sorpresota. Hola, Petrica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, doña Azucena. ¿Qué tal? Y me respeto por aquí detrás de una parquita. Ay, Salvador. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hombre, no te quedes ahí, pasa. Pero el momento uno es que te ibas a ir, Petrica. Sí, doña Azucena me iba, pero ahora que llevo a Salvador, ni de broma me voy. Así me quedo un ratito más con ustedes. Vamos a una oficina. ¿A celebrar? Después de todo lo que ha pasado tenemos que hablar de nosotros. Está con ella. Entonces es verdad que por ella fue que se marchó de su casa. Disculpe, me la preguntica, patrón. Pero, no sé, lo vengo notando como preocupado. ¿Le pasa algo, patrón? No, no es problema tuyo, Camacho. ¿Y para dónde piensas que debemos ir? Todavía no me ha dicho. No preguntes estupideces y sigue manejando. ¿Así, mi don? ¿Sin rumbo? ¿Así, Camacho, sin rumbo? ¿O desde Plaska? Mientras tanto yo necesito decidir a dónde quiero ir. Muy bien, Camacho, he estado decidido. Llévame al apartamento de cine. ¿Seguro, patrón? Pero bueno, chico, ¿tú eres mi conciencia o mi chofer? Por supuesto que eres el chofer, patrón. Entonces, conduce. Y no haga más preguntas. Los vi. Los vi juntos como si nada... Ay, sí. Después de todo lo que ha pasado tenemos que hablar sobre nosotros. Desgraciado. ¿Cómo pude creer que me querías? Igualito me tratabas a mí. Esto me pasa por no haberle hecho caso a Abby. Tú te lo buscaste, Juana. Tú no tenías nada que venir a hacer para acá. Juana, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Alguien te vio? Si hace alguien se refiere a Mauricio. No, no me vio Mauricio. No me vio decirle no. Me he visto nadie. Pero bueno, no importa, porque yo con quien vine a hablar fue con usted. Aunque sé que esto no es fácil de entender que para... Solo a tu lado quiero vivir sin ti mi ser... Ahora sí te das cuenta que he sido sincera, Mauricio. Siempre te he dicho que podías contar conmigo y te lo demostré. Bueno, hiciste lo mejor para la revista, es decir. Lo hice por ti. Eso no se te puede olvidar, Mauricio. Lo hice pensando en tu futuro. Entonces, no sé si debo agradecértelo. Porque decidiste por el camino justo, pero también por el más peligroso para ti. No creas que se me puede olvidar la cara de Rogelio, de verdad. Ese, no sé, ¿cómo te miraba? Ese hombre te odió cuando hablaste, es decirle. Mauricio, ¿tú crees que a mí se me puede olvidar la cara de Rogelio como me miraba? Pero por encima de todo eso, estaba el deseo de querer hacer las cosas correctamente. Y sobre todo porque quería ayudarte, Mauricio. Deciré, deciré, Rogelio es un tipo peligroso. De verdad, a mí me preocupa mucho lo que pueda hacer en tu contra. Sí, Rogelio es un tipo rencoroso, vengativo, de verdad. ¿De verdad te preocupa lo que me pueda pasar, Mauricio? No, no esperaba menos de un caballero. El peligro que corres no es ningún juego. Mauricio, no nos engañemos. Mira, los dos estamos metidos en este rollo. Los dos nos echamos a Rogelio encima, ¿vale? Y en definitiva los dos estamos juntos en esto, chico. Por eso sé que necesitas mi apoyo. Gracias, Juana, por favor. Y siéntate. No, prefiero quedarme así, parado. Estoy bien, gracias. Bueno, ¿qué es lo que querías decirme? Bueno, de que a pesar que yo soy muy poca cosa a los ojos de ustedes, no soy malagradecida. Y como no pienso trabajar más aquí, vine a darles las gracias. ¿A mí? Sí, a usted, porque independientemente de lo que haya pasado, usted es un ejemplo para mí de lo que puede llegar a ser una mujer. Usted ha logrado todo lo que tiene siendo honesta, sin pasar por encima de nadie, y eso es digno de admirar. Bueno, por favor, no tienes que decirme eso. Se lo digo porque a lo mejor no nos volvemos a ver. Y no me quiero quedar con esto por dentro. Usted fue un gran ejemplo para mí, siempre lo va a ser. Ojalá yo pueda llegar a ser como usted algún día para sentirme orgullosa de mí misma. Tenemos que andar con cuidado, decirle. De verdad, Rogelio no te va a perdonar nunca que no lo hayas apoyado, como tampoco me va a perdonar a mí todo lo que le está pasando a Carlota. Él, no sé, él va a buscar venganza. Y de verdad, esto me preocupa mucho, pero sobre todo por ti. Por ti, porque, bueno, a fin de cuentas tú estás sola, ¿no? Pero tú estás claro, ¿verdad? Tú sabes que todo este riesgo que estoy corriendo es por ti. Decirle, tienes que andar con pie de plomo. ¿Y si me encuentro en peligro? ¿Y si me veo amenazada de alguna manera? Yo podría contar contigo, ¿verdad, Mauricio? Yo cuento con tu apoyo. Pues, claro, claro, decirle. Claro que yo haría lo posible para ayudarte, ¿no? Eso era todo lo que necesitaba oír. Así que te tomo la palabra, Mauricio. Si puedo contar con tu apoyo, entonces, bueno, te dejo solo un rato para que pienses en todo lo que hablamos. Nos vemos, socio. Todo el día se me ha ido aquí en la revista, pero, bueno, al menos todo ha salido bien, ¿no? Si pudiera disfrutar este triunfo. Juana. Todo lo que he hecho para estar contigo y... Y ahora no quieres estar cerca de mí. Ni siquiera le puedo reclamar que no me haya dicho nada. Porque usted le estaba siendo leal a quien tenía que serle leal. Eso también es digno de admirar. Qué bueno que me tocas ese punto, Juana, porque yo... Bueno, necesito... No, 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 por favor. No, no, no. Yo, yo no quiero hablar de eso. Yo no vine a reclamarle nada, licenciada. Bueno, Juana, ahora me parece que me toca hablar a mí, ¿sí? Yo creo que si aquí hay alguien admirable, esa eres tú. Tú me demostraste a mí ser una muchacha frontal, responsable, que no le tiene miedo a nada, que embarazada y toda, o agarraste, te pusiste tus pantalones y comenzaste a echar para adelante. Yo te confieso, yo no sé si hubiese tenido esa misma valentía. Bueno, no me quedaba otra, ¿no? No importa. Otra, en tu caso, se echa a morir. Mira, Juana, yo sé que tú eres una muchacha madura, a pesar de tus años. Por eso quiero decirte, y yo sé que tú no lo quieres, pero necesito hacerlo. Mauricio no tenía la más mínima mala intención contigo, Juana. Yo sabía que usted no se iba a poder aguantar. Bueno, Juana, pero es que si tú me admiras tanto como dices, entonces tienes que creer, aunque sea un poquito, en mi palabra. Licenciada, yo creo en su lealtad hacia él. En eso sí creo. Y yo sé que lo va a defender a capa y espada. Yo también tengo amigos así, yo lo entiendo. Y discúlpenme, sí, eso era lo único que yo tenía que decir. Yo llegué hasta aquí, todavía me falta recoger unas cosas en el estudio, unas cosas personales, así que, con su permiso. ¿Sabías que este era el primer lugar donde yo vendría a buscarte, perra? ¿Verdad que lo sabías? Pero no te preocupes, no te preocupes, muchachita, de la ira de Rogelio Vivas. No ha nacido todavía el que haya podido burlarse, ¡y no vas a ser tú la primera! Me avisa si tengo que preparar algo, patrón. ¿Usted me entiende? Algo en especial, quiero decir. No te preocupes, camacho. A su debido tiempo, vas a saber qué es ese algo especial que tienes que preparar. Cuando te mande, patrón. Camacho. Sí, dígame, patrocito. Dime algo, ¿tú tienes ya información sobre el cuento ese que me echaste de Deciré y el tipo ese de la revista? Fíjese que no, patrón. Pero no se preocupe, patrón. No se preocupe. Por supuesto que me preocupo. ¡Y me nardezco! Te dije bien claro, camacho, que necesitaba esa información lo antes posible. Sí, jefe, pero es que resulta... ¿Resulta que te vas de aquí de inmediato? Resulta que no vas a regresar sin tener esa información. Eso lo entendiste, ¿verdad? Sí, patrón. Y yo que llegué a pensar que aquí en la revista tenía futuro. Que independientemente de lo que pasara con Mauricio, si yo hacía bien mi trabajo, algún día podía aspirar a ser una mujer profesional. Independiente. Ay, ya, Juana, olvídate de Mauricio. Él está con Deciré. Él te engañó. Tú no quieres volver a verlo más nunca. Juana. Solo a tu lado quiero vivir sin ti mi cielo se vuelve gris. Dime qué hacer si no estás aquí. Solo a tu lado quiero. Vivir. Vivir. Te mostraré lo que siento de lo infinito al final. Pido tu mano y prometo. No, no, no. No, no. No.